Bien, Marta, la directora de Acción Social, hoy visitando una nueva familia con una solución habitacional. Gracias a Dios, como todos los días, trabajando en distintos barrios. Hoy le he tocado a la familia Vega, don Miguel Vega, que necesitaba una casilla y con recursos propios del municipio, por orden de nuestra intendenta, se logró comprar esta casilla, ya que el señor está con un problemita de salud y, bueno, realmente él no puede trabajar y necesitaba la casilla. Por disposición de nuestra intendenta se compró, como le decía, esta casilla. Y, bueno, la casilla que está dando el Ministerio de Desarrollo Social en estos momentos es solamente por incendio. Muchísimas cosas que está trabajando, que estamos trabajando día a día y estamos trabajando para la gente de escasos recursos, visitando los barrios, siempre estamos con la gente, en contacto con la gente y acompañada por nuestra intendenta, que ella siempre nos está acompañando en todo y viendo y priorizando las necesidades de la gente. Don Miguel Vega hoy, recibiendo la visita de Acción Social y del municipio. Sí, sí, la verdad que estoy contento, muy feliz. Primero quiero agradecer en el orden que tienen que hacer las cosas. Primero le agradezco a Dios porque hemos estado toda la familia orando por esta casilla que tanta falta no hace. Después por Patricia, que es la que me ha dado la casilla y me ha donado. Y por Marta también, que es la que se ha encargado de agilizar el trámite para que hoy esto se haga una realidad. Y bueno, debido al problema mío, no puedo trabajar, me cuesta. Así que vivo de una pensión de 5 mil pesos y bueno, el alquiler que estábamos pagando realmente no me permite vivir o pagar un alquiler. Así que de esa manera mi hermana ha tenido la deferencia, de la cual estoy eternamente agradecido. Y me ha servido a este lugar para que yo pueda poner la casilla hoy. Y hay que ser realista. Cuando hay que criticar, se critica y cuando hay que agradecer, se agradece. En este caso yo fui y hablé con la intendente, con Patricia, le expliqué mi situación. Y no tuve que hacer muchos trámites porque ella se dio cuenta de la necesidad que hay e inmediatamente respondió a la necesidad. Entonces eso tiene mucho valor, muchísimo valor, especialmente para mí. Y bueno, obviamente que mi familia apoya, en este caso, el beneficio que estoy obteniendo. Por el municipio que soñamos. Gestión Patricia Alizarraga. Gobernación Juan Manzur.